Hoy es día de partido aquí en Brasil 2013 y nuestro objetivo es llegar al estadio. Sin embargo, si solamente se habla el español, esto puede ser toda una aventura. La pregunta es si los más de 600 mil hispanos que vendrán a la Copa del Mundo, tendrán el próximo año el mismo problema. Hola, ¿habla español? No, usted, nada de español. Señor, ¿habla español? No, no. Nada. Nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hable español? Sí. ¿Me puede llevar al estadio? Sí, claro, monta. Vamos, vamos, vamos. ¿Y usted donde aprendió a hablar español? En el Instituto Cervantes. En el Instituto Cervantes. ¿Y nos queda de paso, me puede llevar antes de ir al estadio? Sí, claro. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí, ahí. El Ministerio de Turismo Brasileño estima que para la Copa del Mundo van a venir aproximadamente de 600.000 a un millón de turistas y las estimaciones dicen que el 80% de los turistas van a ser hispanohablantes. También estima que van a venir unos 14.000 periodistas y que también todos ellos, o la mayoría, el 80% van a ser de habla hispana. ¿Cuántas personas están estudiando ahora español aquí en Brasil? Bueno, Brasil es el segundo país del mundo con más estudiantes de español. Se estima, estos son datos de la memoria anual del Instituto Cervantes, que hay unos 5 millones de estudiantes de español. Que nosotros hemos estado en las calles y en los estadios, pues hay mucha gente que todavía no habla muy bien el español y nos cuesta un poco de trabajo comunicar. Sí, sobre todo camareros, taxistas, las personas en la calle. Se está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, con el personal del hotel, de los hoteles, recepción del aeropuerto, información, y están poniendo interés. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los brasileños para aprender el español? Bueno, principalmente la cercanía entre las dos lenguas ayuda y dificulta al mismo tiempo. Hay algunas palabras que se llaman falsos amigos, que es la misma palabra o palabras parecidas que tienen significados muy diferentes. Hay muchos, pero jamón, acá es un nombre, oficina, en Brasil es una casa de coches. ¿Listo? ¿Qué curioso es esto, los falsos amigos? Sí, a mucho. ¿Cuál es tu palabra en español preferida? Muchacha, muchacha. ¿Y ahora por qué cerró la policía? Por el partido, tienes que ir caminando. Bueno, pues vamos caminando entonces. Muchas gracias. Por fin llegamos al estadio. Lo cierto es que aquí ya hay algunos voluntarios que ayudan a la gente en español. Brasil se está preparando para la Copa del Mundo de 2014. Con toda la pasión, Felipe Monforte en la producción. Yo soy Héctor Cantú. Hasta la próxima. ¡Yahú!